Sin lugar a dudas, Dragon Ball Super fue un constante aluvio de noticias y novedades cuando hizo revivir a la franquicia luego de bastantes años que no tuviéramos un material constante de Dragon Ball. Aunque claro, tampoco podemos decir que la franquicia estuviera del todo muerta, pues seguíamos teniendo videojuegos cada año, figuritas o mercancía, y los fans la mantenían viva con fan mangas como Multiverse. Pero no cabe dudas que cuando comenzó Dragon Ball Super, Toei comenzó a recibir muchos más ingresos por parte de Dragon Ball que cualquiera de sus franquicias. Incluso la que en su momento fue la más fuerte, es decir, One Piece. Y actualmente sabemos que simplemente con Dragon Ball, aunque no tenga un anime en emisión y apenas saquen productos cada año o cada dos años como películas, Dragon Ball sin hacer prácticamente nada representa más del 70% de los ingresos totales de Toei. Cosa que también lamentablemente le juega en contra al momento de ser una franquicia tan rentable. Pues no necesitan estar sacando animes o películas tan constantemente, pues simplemente les genera demasiado dinero sin tener que hacer prácticamente nada. Y a partir de allí fue que sucedió mucho más, un nuevo anime, películas, juegos, mangas, serie web promocional, millones de dólares en mercancías y ganancias. Quejas de los fans, olvidos de Toriyama, metidas de pata de Toei. Pero sobre todo mucha emoción y corazón por parte de los fans que una vez más veían a su héroe de la infancia Goku regresar. Además no solo fue así para esa generación, hace ya más de 10 años que se estrenó la batalla de los dioses en Japón. Por lo que si un niño de 10 años la vio en ese entonces, ahora ya tendría 20. Y hay toda una nueva generación que también creció con Goku y lo ve de una manera muy diferente. Y es por eso que en este video vamos a dar un repaso por todos los acontecimientos más importantes por los que ha pasado la franquicia desde su regreso. Para recordar buenos tiempos y si Kaiosama quiere que estemos listos para cuando regrese triunfalmente. Así que comencemos. Dragon Ball Z terminó de emitirse el 31 de enero de 1996. Y Dragon Ball GT un año después, en el 97. Por lo que en la televisión hipona no se volvió a ver nada de Goku por más de una década. Para ser exactos, alrededor de unos 13 años. Ya que en el 2009 se estrenaría el tan afamado Dragon Ball Kai. El cual lamentablemente aquí en occidente no fue muy bien recibido. En Estados Unidos por la censura y en Latinoamérica por el error de no haber contratado a las voces originales en la mayoría de los personajes. Y por haberse guiado del doblaje inglés. Si bien no es del todo justo decir que Dragon Ball no estuvo presente de este lado del charco. Pues sobre todo en Latinoamérica se repetía constantemente Z en Canal 5. Y básicamente no había día que no pasáramos sin ver a Goku. La verdad es que la primer gran noticia de la franquicia luego de su desaparición y al terminar Z y GT fue el anuncio de Dragon Ball Kai. Si bien esto no cuenta como parte de Dragon Ball Super, tenemos que ser realistas. Muchos de los que supimos de esto en su momento nos emocionamos. Incluso algunos llegaron a pensar que se trataría de una especie de remake en HD con nuevos dibujos y animaciones. Tal y como se veía en el opening y cortinillas de Dragon Ball Kai. Pero no, fue solo una pequeña remasterización digital y recorte de muchos rellenos. De los cuales no existían en el manga. La importancia de que radica en que realmente fue como una preparación para todo lo que se venía. Como sabemos, para preparar una serie de larga duración como lo son la mayoría de los shonen, al menos en el caso de Toei, tienen que prepararse con varios años de anticipación. Y sabiendo que tendrían en mente traer de vuelta a Dragon Ball ahora con la ayuda de Toriyama para que el público lo aceptara, Dragon Ball Kai sirvió para hacer que los que ya conocían Dragon Ball lo recordaran y repasaran su historia. Y también para que los pequeños niños de las nuevas generaciones conocieran a Goku. Todo esto teniendo en mente que más adelante vendrían cosas nuevas, básicamente Kai fue la preparación para lo que se avecinaba. Aunque por desafortuna en Latinoamérica tuvo quizá el efecto contrario, muy pocos fueron los que vieron esta versión de Dragon Ball. Pero la mayoría seguíamos disfrutando del set original, con las voces originales latinas gracias a las repeticiones. Así que el público y las nuevas generaciones seguían conociendo a Goku. Lo siguiente ahora sí es pasando al 2013, comienza con la película que revivió a la franquicia. La batalla de los dioses. Que si bien técnicamente esto no cuenta como parte de Super, pues salió bajo el nombre de Dragon Ball Z, sabemos que en realidad sí es parte de la nueva historia de Super. Esto en su momento fue todo un revuelo, desde los rumores que llegaban de Japón, las imágenes fakes o los fanars, y por supuesto, la sed de saber qué es lo que pasaría, la emoción inmensa, pues se trataba de la primera vez que volveríamos a ver algo nuevo animado de Dragon Ball. Y por si fuera poco, habían logrado convencer a Toriyama para que fuera parte de esto. Luego de que GT hubiera fracasado en Japón, por no incluir el autor de manera más sustancial. Incluso en ese entonces, podríamos atrevernos a decir que no había o había muy pocos creadores de contenido de Dragon Ball en Occidente. De hecho, muchas veces leo comentarios de gente que decía que nos conoció o que conoció el canal por las noticias de la batalla de los dioses. Si eres de los suscriptores más antiguos, pero la realidad es que no, es un efecto Mandela. Realmente el canal comenzó a enfocarse en Dragon Ball con la resurrección de Freezer. Y lo recuerdo perfectamente bien. Eran las 3.15 de la madrugada y un amigo me mandó la noticia acerca de que abrió una nueva película de Dragon Ball con la resurrección de Freezer. Así que justo en ese momento, a las 3.15 de la mañana empecé a editar el video y lo subí como a las 5 de la mañana, intentando agregar toda la información posible que encontré en esos momentos. Y fue el 15 de julio, lo recuerdo muy bien. Pero bueno, antes de adelantarnos, gracias a la batalla de los dioses, fue que se instauró de nuevo a la gente el concepto de Dragon Ball. Y que éste había regresado. Y se vendrían muchas cosas nuevas, y a pesar de que la película tuvo críticas divididas, terminó por agradarle a la mayoría. Específicamente aquí por Latinoamérica. El gran acontecimiento que acompañó a la batalla de los dioses fue todo el ajetreo y manifestaciones que hicieron los fans tanto en línea como en persona, para que las voces originales regresaran. Definitivamente no querían que Kai se repitiera, y gracias a que la película cayó en manos de Diamond Films, y que éstos escucharon todo lo que los fans esperaban, se consiguieron las voces sin problemas, o al menos casi todas. Aquí cabe resaltar algunos puntos. Laura Torres no apareció en esta película, porque la empresa encargada del doblaje en ese momento no quiso aceptarla. Y la película cayó en manos de Diamond Films porque Fox no quería tener nada que ver con Dragon Ball después del fracaso de Dragon Ball Evolution. Pero qué equivocados estaban al pensar eso. Y por supuesto que se dieron cuenta después del éxito de la batalla de los dioses. Fox y Toei vieron que esto funcionaba, y por supuesto que se recuperaron con la distribución de la película. Al momento que salió la resurrección de Freezer, ya no permitieron que Diamond Films la tuviera para distribución. Esto hablando en el caso de Fox, puesto que la vez pasada le cedieron los derechos a Diamond Films. Y recuerdo que Diamond Films, en cuanto anunciaron la resurrección de Freezer, estaban preparados para traer también esta película. Pero después se supo que obviamente Fox se iba a quedar con los derechos de distribución al momento de ver que la película pasada fue todo un éxito. Y de igual manera tuvimos las voces originales, ahora sí todas. El regreso de un villano que todos extrañaban, y una película con más acción. Pero definitivamente la noticia más importante del momento fue que con esto se confirmaba que Super regresaría. Ahora con una serie hecha y derecha, o más o menos. Además de contenido y sagas nuevas que nunca habíamos visto. Mostrándonos un trailer donde se veía a Champa, el hermano de Bills. Por fin, luego de muchísimos años, Goku volvía a la televisión. Y poco tiempo después recibimos otra enorme e importante noticia. Dragon Ball Super tendría manga oficial y completamente canon. Que si bien no estaría dibujado por Toriyama, este sí que se encargaría de llevar las riendas tras bambalinas. Y el dibujante sería elegido como sucesor de Toriyama, resultando siendo el mismo Toyotaro. Quien, los que lo hayan conocido por su anterior trabajo como Toyble, sabrán el enorme fan que es acerca de la franquicia. Y todo lo que tuvo que pasar para llegar a donde está en estos momentos. Con esto y ahora teníamos dos nuevas continuaciones de Dragon Ball, el anime y el manga de Super. Había contenido nuevo cada semana y las cosas no podían ir mejor. Llegó la saga de Black que emocionó a muchos, incluso tuvimos a Bellito de vuelta. Y finalmente la saga final del Torneo del Poder. Aquí hubo mucho revuelo internacional y muy grande en cuanto a los últimos capítulos. Un fenómeno que solo pudo haber ocurrido aquí en Latinoamérica. Donde por alguna razón la pasión por la serie de todos los fans y hasta de los televidentes casuales llegó a tal extremo que sobrepasó incluso la ley. Siendo imposible que en Japón o Toei Animation lo impidieran. La emoción por los últimos enfrentamientos entre Jiren y Goku se dejó ver en todas partes con transmisiones públicas en pantallas gigantes o privadas en pequeños bares. Donde ofrecían promociones si Goku ganaba. O hasta en lugares de cariñosas. Donde también había ofertas de privados o 2x1 si Goku ganaba. Era una locura y definitivamente algo difícil de volver a experimentar con un anime que no sea Dragon Ball. Prácticamente es imposible. Esto es algo que solamente Dragon Ball pareciera que puede conseguir. Al final y con un agridulce sabor de boca tuvimos que decirle adiós a Dragon Ball Super con la finalización de su último episodio en marzo de 2018. Hace más de 5 años. Pero las sorpresas no se harían esperar ya que justo después de que terminara el capítulo final nos lanzaron un TC trailer de la película de Broly. Que claro en ese entonces no teníamos ni la más mínima idea de que se tratara de Broly. Y la extraña secuencia animada que pudimos ver recibió críticas variadas. Sin embargo sembró la semilla de que alguna muy diferente se aproximaba. Y entre los pequeños retazos de información que obteníamos sobre ello y las teorías que se formulaban llegó otra muy importante noticia. Se había decidido hacer un anime promocional para Dragon Ball Heroes. La cual contaría con la producción de Toei Animation. Así que por lo menos sentimos que Super no se había ido por completo. Y comenzamos a ver cosas que antes solo podíamos soñar con Dragon Ball AF. Como el Goku Super Saiyan 4 con el Blue. A finales de ese mismo año se confirmó la película y acerca de que trataría el origen de los Saiyans. Y tiempo después se supo que se trataba de Broly. Viéndolo ahora con un estilo animado completamente diferente. Y se convirtió en uno de los sucesos más importantes de la franquicia. Era la primera vez que el dibujo y la animación cambiaban tanto. Y por supuesto también era la primera vez que canonizaban a personajes como Bardock de Minus. Veíamos a la madre de Goku por primera vez. Y por supuesto a Broly. La fusión de Gogeta era algo que nunca esperamos ver. Y fue el perfecto fanservice. Además fue la primera vez que un estreno de cine de Dragon Ball no tardó tanto en llegar a Latinoamérica. Y específicamente para nosotros se convirtió en otra gran noticia. Que trajeran de vuelta varias voces que habían estado por alguna razón desaparecidas. Como Ricardo Bruce. Que si bien hacía Mr. Satan en Super lo habían cambiado. Afortunadamente logró su regreso como Broly. Y la película se convirtió en un éxito que le fue más que bien. Superando a las dos anteriores. Finalmente llegando a la actualidad. Luego de un año de que se estrenara la última película de Super Hero. Y de que se utilizara un nuevo estilo de animación en CGI. Además de que también se anunció la película de Sandman. Otra de las obras de Toriyama. Llegamos a la actualidad. Lamentablemente no ha habido muchas noticias nuevas referentes a la franquicia. Varios rumores e insiders. Y otros han fallado en cuanto a las fechas de posibles anuncios para el regreso de Dragon Ball Super. Lo único que tenemos de momento es el manga. Que actualmente se encuentra recontando los acontecimientos de la película de Super Hero. Y la última noticia bastante importante que podríamos decir que hemos visto en los últimos años. Fue el anuncio del nuevo Dragon Ball Budokai Tenkaichi. El cual la comunidad le apodó con el número 4 de cariño. Pero como sabemos si Super revivió el anime. Esto reviviría completamente los videojuegos de Dragon Ball. Es verdad que no han estado ausentes. Pero ninguno ha logrado tomar el trono que el Tenkaichi 3 dejó hace mucho tiempo. El más cercano quizás sea Xenoverse. Por lo tanto ese es el panorama actual. Sabemos que seguro que el anime de Super regresará. Y estamos esperando por la confirmación. Quizás en la Comic Con de este año habrá algo de información. Tenemos también la esperanza de que el manga siga avanzando. Y nos muestre las nuevas sagas. Mientras que además el Budokai Tenkaichi 4 está en camino para seguir y traernos mucho más contenido. Del cual hablar y por supuesto también toneladas de DLC para comprar. Y bueno ese ha sido el resumen del regreso de la franquicia de Dragon Ball. Y la despedida temporal que le dimos a Super. De momento seguiremos al pie del cañón con todo lo que nos traigan a futuro. Y todo el contenido y noticias que podamos traer para ti en este canal. Así que espero lo hayas disfrutado. Y si fue así no olvides dejar tu like y compartirlo con un amigo. Y nada como siempre un abrazo con cariño de Broly. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. 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 Chao.